Este magnífico evento que está saliendo, lamentablemente nos cortó un ratito la lluvia, vamos a esperar poder continuarlo. Este es el evento de escuelas primarias, o sea, un juego de atletismo, donde los chicos de último ciclo de la escuela primaria, donde lo hemos incorporado este año y esta es la prueba piloto que estamos haciendo y la verdad es una satisfacción enorme porque ha sobrepasado lo que nosotros pensábamos. Bueno, hicimos una nota justamente para anunciar esto. Todas las instancias se hicieron aquí en Basaviluazo. Contanos un poco el resultado que está dando, cómo lo están viendo, cómo fue un poco la respuesta de los profesores. La respuesta de los profesores es bárbara. De hecho, se los agradecí hoy en la parte inaugural, un poco por su rebeldía y por sus ganas, a pesar de la lluvia, estamos en fechas complicadas y esperábamos, mirá, por decirte nosotros, en el armado esperábamos 300 y pico de chicos y tenemos casi 800, o sea, que es todo mérito de los profesores, viste, y muchos papás que también acompañan y los directivos que permitieron esto. Para nosotros es una gran satisfacción que somos los que tenemos que estar día a día trabajando duro para conseguir el dinero, para armar toda esta estructura. Y bueno, logramos esto gracias a este hermoso polideportivo, Oscar Ponce, trabajó muchísimo y fundamentalmente a todos los profes que se acercan para atraer a sus chicos. ¿Y la otra parte de los chicos? Ni hablar. Los chicos están para esto, para ser guiados, para ser ayudados, para enseñarles. Son nuestros educandos, nosotros tenemos que darle a ellos todo lo que nosotros sentimos y lo que conocemos. Y los chicos, lo que tenemos que hacer es vivenciarlo. Ellos tienen que venir a disfrutar acá y es lo que están haciendo. ¿Y responden a este tipo de disciplina, al atletismo? Sí. Todos nosotros corremos, caminamos y saltamos y lanzamos, un montón de cosas que hacemos. Solo hay que desarrollárselas. Y los profes de la escuela lo desarrollan. Y bueno, qué mejor que poder darles una fiesta como esta con los chicos, inclusive con chicos con alguna discapacidad, que llegan y comparten y se integran con los demás. De hecho, hasta participan en las mismas pruebas. Eso es la integración, eso hace a la formación general y a lo que hace el profe por su alumno, ¿no? Y la importancia que sea también a través del deporte. Por supuesto, ni hablar. Tenemos que volver al deporte, porque hoy el deporte se hace mucho con los dedos, en la computadora. Y eso hace que el chico tenga otras alternativas, tenga otras cosas que a veces lo alejan de la realidad de la vida, que es luchar, vivir, disfrutar de la vida y a veces sufrir un poco, ¿no? No todos los días tenés que estar cómodo, porque hay que alejarlo de los malos vicios que se están ocasionando, muchas cosas que hay fuera, ¿no? Por eso el profe de Educación Física es la herramienta, una de las herramientas fundamentales que tiene el sistema educativo para que esto ocurra, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Bueno, esto sigue, mirá, esperando que no llueva más. Les vamos a adelantar el almuerzo para liberarlos y que después por la tarde podamos culminar con las pruebas. Y después de esto, después habrá un cierre, seguramente con un baile, y después nos iremos a casa y mañana saldremos para otro lado, porque esto seguiría el viernes en Villaguay con el doble de cantidad de chicos de acá. Acá hay 800 y allá va a haber 1.500 en atletismo, pero escuela secundaria. Después de Villaguay estamos la semana que viene, empezamos en Chajarí, 10 días, que hay 1.400 chicos en handball. Después seguimos en básquet en La Paz, después seguimos en handball de menores en La Paz, después seguimos en softball en Gualeguay. O sea, un montón de actividades este año que llegamos a los 8.000 casi alumnos en finales provinciales, que eso para nosotros es un logro importantísimo. El profesor Roberto Macchi, que es el que organiza todo esto de Paraná, es el encargado. Cuando yo tomo esto me dicen, mira, esto es así, y tenemos tantos alumnos compitiendo. Y bueno, hoy hemos triplicado, pasamos de los 35.000, 40.000 alumnos a los 100.000 alumnos compitiendo en la provincia, y en instancias finales 7.500, entre 7.500 y 8.000, que es un logro impresionante. De hecho, acá hasta en Córdoba preguntaron sobre nuestro crecimiento. Todo sale con el trabajo del profe. Nosotros somos profe, nos toca estar en el otro lugar ahora, gestionar, para que los chicos nuevos tengan la posibilidad de que nosotros antes las tuvimos también, en menor escala, pero las tuvimos. Bueno, porque muchas gracias y felicitaciones por todo esto. No, gracias a ustedes. Y dejame mandar un saludo a todos los amigos de Basel Baso, la otra vez te lo dije, porque no he tenido tiempo de ir a saludarlos, y por lo menos los saludo desde acá, que no se enojen, que en algún momento voy a pasar por la casa. Gracias porque es mi segunda ciudad, ya lo saben. Gracias. Gracias.